Prefiero seguir en casa, cual si fuera una vigilia, porque en mi casa trabajo y acompaño a mi familia. Yo conmiga ya la hago, más que fiesta carnaval, que se acabe esta condena y vuelva a lo presencial. Yo en casa no tengo horarios, trabajo cuando yo quiera, y cuando me ataca el hambre, pues voy y abro la nevera. Quiero mujeres y trago, y si toca llevo fiambre, no importa que esté bien lejos, con guaro no me da hambre. Yo prefiero estar en casa, en el sofá de mi hogar, vos por estar en la calle si te puedes contagiar. En eso tiene razón, allí por la galería, cantando con mis amigos, me contagio de alegría. Pa' que salir a la calle, si muy poca gente atina, y en mi casa puedo hacer, lo que hago en la oficina. Pa' que quedarme en la casa, si es que en la calle es mejor, hay mujeres más bonitas, y hasta me dan más amor. Trabajar desde la casa, fue una idea extraordinaria, y sepa que mi señora, se volvió mi secretaria. La casa es para dormir, o para ir a comer, el mundo es para recorrerlo, admirarlo y conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video